Y con información de Álamo, de mi compañero amigo Lorenzo, allá fíjense que los rotarios están creando conciencia a favor de la comunidad. La reforestación, uso adecuado del agua y el cuidado de la salud son temas en los que se debe insistir para generar conciencia, esto lo comentó Agustín Edgar García, quien es el gobernador del Distrito 4185 de Rotaria International, el representante del distrito que abarca cinco estados del país, que son Puebla, Morelos, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz, estuvo en Álamo para encabezar y supervisar actividades en favor de la comunidad que desarrollan de manera altruista los socios del organismo.